Buenos días a todos. Los 10 juguetes más caros. Aunque son elementos de formación y medios de entretenimiento infantil, algunos de ellos son además objetos de lujo cuyo costo alcanza cifras millonarias. A continuación. Número 10. Caballito Balancín de Oro. Número 9. Stave por Lois Witton. El Museo de Osos de Peluche de Jeju, Corea del Sur, es el hogar de este juguete fabricado por la empresa alemana Stave y vestido por la firma francesa Lois Witton. En la confección tanto del muñeco como de su ropa y accesorios se utilizaron oro y piedras preciosas. Fue subastado en el año 2000 al precio 2,1 millones de dólares. Número 8. Monopoly por Sidney Mowell. De acuerdo con el libro Guinness World Records, el juego de mesa más caro del mundo es el lujoso Monopoly creado por el reconocido joyero estadounidense Sidney Mowell. El record, establecido en el año 1988, se debe a que está valuado en 2 millones de dólares. El tablero es de oro de 24 kilates, y los dados y el resto de las piezas de 18 kilates, además de que cuentan con incrustaciones de diamantes, zafiros y rubíes. Número 7. Cubo de Rubí Cobra Maestra. Entre las varias versiones de este rompecabezas mecánico tridimensional, destaca la creada por la compañía Diamond Cutters International para celebrar en el año 2014 los 40 años del exitoso cubo mágico. En su elaboración se utilizaron oro y diferentes piedras preciosas para representar sus característicos colores, como el diamante, el zafiro, la esmeralda y el rubí. De ahí que haya sido valuado en 2,5 millones de dólares. Número 6. Balón de fútbol Shemansky. La Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, fue el escenario donde la empresa Shemansky dio a conocer un balón de tamaño profesional, pero creado no para ser pateado en un partido, ni siquiera tocado con las manos, sino solo con el fin de admirarlo por su aspecto suntuoso. Ello debido a que está recubierto con más de 9,000 diamantes blancos y negros. Su valor estimado, 2,5 millones de dólares. Número 5. Eloise por Madame Alexander. Inspirada en el personaje de la serie de libros infantiles Eloise, escritos por Kai Thompson e ilustrados por Hillary Gnigut, la empresa estadounidense Madame Alexander creó en el año 2000 una edición especial de 5 muñecas visten modelos de diseñadores internacionales y portan joyas de oro con piedras preciosas. Cada una cuesta 5 millones de dólares. Número 4. Loiseleu. Este muñeco automata, presentado en el año 2005, mide 1,2 metros de altura y está valuado en 6,2 millones de dólares. Elegantemente ataviado a la usanza del renacimiento, el entrenador de aves toca la flauta, mientras ellas mueven el pico, cantan y aletean, además el mecanismo es activado por una llave de oro. Su creador es el francés Christian Bailey, autor del libro Automata, The Golden Age, 1848 y 1914. Número 3. Lamborghini Aventador LP700-4. Para llevar al extremo el lujo que simboliza este auto deportivo fabricado en Italia, el ingeniero alemán Roberto Wilhelm Gülpen creó una réplica a escala del mismo. Pero no utilizó plástico o los metales típicos del modelismo, sino oro y platino con incrustaciones de diamantes y otras piedras preciosas. El pequeño vehículo, exhibido por primera vez en Dubai en el año 2013, salió a subasta con un precio de 7,5 millones de dólares. Número 2. Astolad Dolousecastle. Se trata de un castillo de muñecas valuado en 8,5 millones de dólares. Mide 2,7 metros de alto y consta de 29 habitaciones en 7 niveles. Alberga en su interior más de 10,000 valiosas miniaturas detallamente elaboradas. Desde vehículos y muebles hasta libros y piezas de ajedrez. Su diseño y construcción, entre 1974 y 1987, estuvo a cargo de la ilustradora estadounidense Elaine D.A. Número 1. Miniature Wonderland. Una de las mayores atracciones de la ciudad de Hamburgo, Alemania, es este país de las maravillas en miniatura operado por computadora. En él hay movimiento de trenes, aviones, barcos y autos, en medio de realistas escenarios poblados por miles de diminutos personajes. Para el año 2020 este juguete de modelismo ocupará 2,300 metros cuadrados y habrá costado aproximadamente 21 millones de dólares. No se olviden, suscribirse a mi canal. Gracias y, hasta luego.